Música Gabriel Ceguane de Argentina, Buenos Aires Estamos jugando para Avellaneda Que es la que nos ayudó a venir Venimos de Buenos Aires, Argentina, Avellaneda Somos la institución del TAC El tenis argentino adaptado de pie En la cual venimos a jugar un campeonato Organizado por Chile De la mano del creador del TAC, de Enzo Aparte de jugar al tenis Ayudamos a muchas personas con discapacidad A través del tenis adaptado De la organización de Amputados Sin Frontera A través de la chica que preside Nuestra amiga Laura González Arroyo En la cual hacemos donaciones de silla rueda Muleta, prótesis Y todo tipo de asesoramiento en discapacidad en general Quiero darle las gracias al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi Al secretario de Deporte Mauro Matafarano En la cual nos dio un subsidio Para que nosotros podamos venir a competir Yo soy el que preside el tenis argentino A través de la institución Y bueno, acá estoy Quedé electrocutado con 13.200 voltios 16 días en coma La cual tengo pérdida de vista Me entró un rayo de electricidad en la espalda Me infló la cabeza Y me explotó las piernas Donde salió La electricidad Me apuntaron Derecha sobre rodilla Izquierda abajo rodilla La cual con operaciones en la vista Tres operaciones Corneas Cataratas Cataratas Y tengo lentes oculares Para poder ver Perdí el oído izquierdo Me pusieron un stem Tipo resorte Para poder respirar Porque la electricidad De 13.200 voltios Es una media tensión En la cual De un millón Se sale una persona Y bueno Acá estoy Tuve una quemadura Del 75% En todo el cuerpo Y bueno Gracias a Dios Pude caminar rápido Lo mejor que hay Es lo que nosotros transmitimos Tanto con Gabriel Con Javier Que vino con nosotros Que viene del club de Chicago Donde se entrenó Con el profesor Fabio Sosa Nosotros nos entrenamos Con Camila Nuestra profesora También Nacho Ahí en el polideportivo Dolfo Cabrera Bueno La idea es esta En la cual Hay muchos jugadores argentinos En la cual Necesitamos una unidad Venir de Argentina A Chile Y que se haga El tenis adaptado De pie O sea Ya está federalizado En silla de rueda Y no de parado Porque nosotros Digamos Estamos hace un año y medio Empezando Y la verdad Que es un orgullo Ojalá que A través de este video Que vea todo esto Como es La presidenta Cristina Fernández de Kirchner Y nos pueda dar una mano Que nosotros Podemos mejorar Una calidad de vida No tanto nosotros Sino manifestar A las personas Aquellas Que no son amputadas Sino que transmitirle Que este deporte Es muy lindo Muy hermoso Y bueno Desde ya Me encantaría Que lo que se hace Acá en Chile Podamos Llevar esto Junto con vos A la Argentina Para acordarme Los sueños De mi casa Del chico Que jugaba La pelota Del 49585 Nadie nos prometió Un jardín de rosas Hablamos del peligro De estar vivo No vine a divertir A tu familia Mientras el mundo Se cae a pedazos Me gusta estar al lado Del camino No 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 No